Hola a todos, hoy vamos a realizar unos ejercicios que nos van a ser útiles para pasar la prueba de admisión de la Universidad de Antioquia. Estos ejercicios irán orientados específicamente hacia la prueba de competencia lectora. Vamos a iniciar leyendo el texto que aparece en pantalla que nos dice. Ayer el objetivo era simple, fundar la libertad de información. La legitimidad de la prensa y el periodismo constituía un combate en el mismo sentido que se lleva a cabo por la democracia, pues los dos iban a la par a través de luchas épicas frecuentemente trágicas. Fue necesario luchar para crear la condición de periodística, 1935 en Francia, sin la cual no existe prensa autónoma. Este fue el objetivo de largas y numerosas batallas en todos los países occidentales a comienzos del siglo XX. Hoy lo esencial ha sido conquistado. Ciertamente la libertad política de información nunca es natural porque siempre subsistirá una relación de fuerza entre los actores políticos y la prensa. Pero en los países occidentales la prensa y la información son legítimas. Muchas veces la prensa supo incluso hacer presión por intermedio de la opinión pública para obtener lo que quería del poder político. El combate se ganó entonces y las contradicciones para resolver resultan directamente de una triple victoria. Una victoria política, los periodistas y la información se encuentran en el corazón de toda democracia. Una victoria técnica, ayer producir información era una hazaña. Hoy en día todo es técnicamente posible. Y una victoria económica, la información y la comunicación se volvieron uno de los sectores más lucrativos de nuestras economías. Entonces después de leer el texto lo que vamos a hacer es empezar a entender a grandes rasgos de qué es lo que nos está hablando el escrito. Entonces vamos a iniciar pensando en la temática general. Podemos decir que el tema general del texto es la difusión de la información, pero que ese tema se va a centrar específicamente en el surgimiento y la lucha de la libertad de prensa. Y vamos a decir que esa lucha, que ese combate que se tuvo para lograr una libertad de prensa va a dejar una triple victoria. Y esa triple victoria va a consistir en qué? En una victoria política, una victoria técnica y una victoria económica. Entonces a grandes rasgos podemos decir que el texto lo que nos está comunicando es esto que aparece en pantalla. Vamos entonces a leer la primera pregunta que nos dice. La imprenta posibilitó la difusión amplia y veloz de la información, permitiendo al pueblo acceder a los avances en la producción intelectual. Siguiendo las ideas del autor, la imprenta fue una victoria. A. Técnica y política. B. Económica e ideológica. C. Técnica y económica. D. Política y económica. Entonces qué vamos a hacer? Vamos primero a entender esta afirmación que nos están proponiendo. Nos están diciendo. La imprenta posibilitó la difusión amplia y veloz de la información. Dejémoslo hasta ahí. Entonces si a mí me están diciendo que la imprenta lo que posibilitó es que se pudiera acceder a la información de una manera más veloz, que se pudiera producir en masa los escritos, estamos hablando de qué? De una victoria técnica. Es decir, la imprenta revolucionó la forma en que se difundía la información. Entonces ya sabemos que se están refiriendo cuando nos hablan de la imprenta a una victoria qué? A una victoria técnica. Por eso entonces empezamos a descartar. Nos quedan solamente dos opciones de respuesta. La A y la C. La A nos propone una victoria técnica y política y la C nos propone una victoria técnica y económica. Entonces podemos seguir analizando la afirmación que nos están proponiendo. Nos dice permitiendo al pueblo acceder a los avances en la producción intelectual. Es decir, acá nos están proponiendo, nos están diciendo que el pueblo gracias a la imprenta pudo acceder de una manera más rápida. La gente pudo acceder de una manera más consciente a la información. Entonces, como se están refiriendo a la gente, al acceso que ya empiezan a tener a toda esa información que antes estaba relegada a una sola persona, decimos que el centro no es propiamente lo económico, sino lo político. A través de la imprenta se transformó también eso que nosotros entendemos como lo político. Por eso decimos que la respuesta a esta primera pregunta es la A. Una victoria técnica y política. Vamos a ver qué nos propone la segunda pregunta. Nos dice, del párrafo 2 se infiere que la opinión pública A. Es el periodismo. B. Sirve a la prensa. C. Oprime a los políticos. D. No es útil al periodismo. Lo que vamos a hacer es buscar en qué parte del texto, específicamente en este segundo párrafo, nos están hablando de la opinión pública. Entonces, vamos a mirar. Si nos fijamos bien, en esta parte de acá nos dice, muchas veces la prensa supo incluso hacer presión por intermedio de la opinión pública para obtener lo que quería del poder político. Nos están diciendo que la prensa usa la opinión pública para obtener lo que se propone del poder político. Entonces, vemos que es una pregunta que va muy orientada a lo literal. Es la prensa la que está utilizando la opinión pública para obtener lo que quiere del poder político. Entonces, vamos a mirar las opciones de respuesta. Nos dice, del párrafo 2 se infiere que la opinión pública sirve a la opinión pública sirve a la prensa. Es decir, esa opinión pública, como nos lo decían ahí literalmente, sirve a la prensa para obtener lo que necesita de ese poder político. Y finalmente, vamos a mirar la pregunta 3 que nos propone. La palabra combate se usa en el texto porque, excepto. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos van a aparecer preguntas con este excepto? Vamos a buscar las tres afirmaciones que sí se correspondan con lo que nos está proponiendo el uso de la palabra combate en el texto y vamos a señalar entonces la que la esté contradiciendo. Nos dice, ha sido obstáculos para legitimar la información periodística. Entonces, decimos que esta palabra combate efectivamente se refiere a los obstáculos que ha sufrido la libertad de prensa para legitimar la información periodística. También esta palabra combate se va a referir a que legitimar la prensa no ha sido una tarea fácil. Por eso nos dicen que a lo largo de la historia esta ha sido una lucha épica. C. La democracia y la libertad de prensa son producto de luchas sociales. Efectivamente, esto lo propone el texto. Y finalmente, D. Ha sido fácil lograr la libertad informativa. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que este último postulado está contradiciendo los tres anteriores y que este último postulado está contradiciendo a grandes rasgos lo que nos está proponiendo el texto. Entonces, listo. Hasta acá serían como estos ejercicios de competencia lectora. Espero les haya sido de utilidad.